Este fue el caso de un clip que apareció en Twitter, y ha sumado millones de reproducciones, por lo que fue captado por el usuario de la red social. Es algo muy extraño de ver, ya que generalmente cuando alguien sale a hacer sus compras, suele tener en qué moverlo, en qué transportarlo, más si se trata de una televisión de varias pulgadas. En esta ocasión, un hombre fue captado transportando la caja de su nueva televisión de varias pulgadas, pero a través de un monociclo, aunque esto podría parecer algo arriesgado, y muy poco probable de conseguir. Lo logró. Al hombre, se le puede apreciar saliendo de una reconocida tienda en Estados Unidos, con una televisión de 75 pulgadas. La acción resulta curiosa, pues primero se amarra la gran caja a su espalda, para después subirse al monociclo, y comenzar a pedalear rumbo a su destino. Evidentemente, el lateral no es nada fácil, pues mantener el equilibrio sobre un monociclo, ya es de por sí un lateral complicada. Sumada al peso de la televisión, y el tamaño de la caja, se le puede apreciar cómo avanza con gran dificultad. He just has a ton of rope. I don't know, he came prepared today, whatever he's doing. Okay, now what is he doing? I don't know what else he's doing now, he's getting more stuff out of his bag. Oh man, this guy has questions about what he's doing, too. Dude, I'm with this guy. I have no idea what's going on. Okay, okay. There's actually no way. There is no way he's doing this. Oh my gosh. He's balancing the TV on his...no. Surely there's no way he's gonna do this. On the unicycle. There's no way. There is no way he's doing this right now. I have to say something. Dude, that's epic. Oh my gosh. You gotta do what you gotta do.